De nuevo son noticias los artesanos barranqueños que hacen parte de la Asociación Arameja de Artesanos del 9 al 11 de noviembre están convocados a participar en el Hotel Colonial ubicado en el municipio de Chinacota con sus emprendimientos tejidos con diferentes materiales 100% artesanales. Y por primera vez hay una feria en Chinacota, estamos invitadas tanto Arameja como Asociación y una de las empresarias de Arameja también está invitada, de verdad estamos eternamente agradecidos con las personas que han sido parte de nuestro proceso. Esta invitación le fue llegada en el marco de la primera feria departamental artesanal y turística perteneciente al departamento norte de Santander, ellos participan en los diferentes concursos en el marco de esta feria para traer los reconocimientos a la bella hija del sol. Estamos trabajando como anteriormente le habíamos mostrado, estamos trabajando la pita, trabajando el bambú, la seta de plátano, tenemos un proceso ya bastante largo como le habíamos dicho anteriormente. La idea es que no nos enfrasquemos en una sola cosa sino sigamos innovando y innovando y a medida que va pasando el tiempo Arameja puede ir creciendo y creciendo con nuevos productos y cosas diferentes y cosas nuevas que mostrar tanto aquí en Barranca Bermeja como en los otros sitios que nos han invitado. La Asociación Arameja que hace parte de Artesanías de Colombia tiene cientos de expectativas con su participación y promete del 9 al 11 de noviembre destacarse con sus talentos como artesanos.